Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de novillero. Torero, valiente, despliegue el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su santo mantón que es mantón de manila. Muchacho, te arrima lo mismo en quite gallardo que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. Muchacho, te arrima lo mismo en quite gallardo que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. ¡Gracias!